Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historia de superación, experiencias, leyendas, biografías, entrevistas y, por supuesto, buenas noticias, porque las hay. Y aquí vas a poder escucharlas cada día, viernes 29 de noviembre, episodio número 495, titulado Conversando de buenas noticias. Sintonía y comenzamos. Muy buenos días, un viernes más. Aquí estamos con buenas noticias en Energía Positiva. Esperando que sea tu voz la que llene este espacio, pero de momento son buenas noticias del mundo que son difíciles de encontrar en medios convencionales, pero se encuentran. Allá vamos con las de esta semana. El British Council School de España realiza una canción para que los pequeños recuerden el teléfono de emergencias 112 y cede la letra que se ha creado e interpretado por los niños de este colegio para que sea útil a todos los menores del país. Se promocionará en las próximas semanas a través de redes sociales, YouTube y otras vías de comunicación. La Fundación Solidaridad Carrefour dona 300.000 euros a la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica para que puedan adquirir vehículos adaptados para menores con discapacidad y mejorar así su calidad de vida. Caroline es una niña de Nueva York que con tan solo 13 años ha resuelto un problema que tenía el diseño del Hyperloop, el transporte del futuro, aportando una solución en la que la gran empresa no había caído y que además es ecológica. Encuentran 143 nuevas imágenes grabadas en el suelo de Perú y se suman al gran patrimonio de las líneas de Nazca. El descubrimiento se ha producido a unos 400 kilómetros de Lima y se encontraron gracias al uso de las tecnologías más modernas para tomar imágenes desde el aire. Adrià Ballester es un joven barcelonés de 26 años que desde hace tres ofrece conversaciones gratis en las cercanías del Arco del Triunfo de la capital condal una vez por semana, habitualmente sábados o domingos, y lo reconocerá porque está sentado en una silla frente a otra vacía para quien quiera se sienta a conversar con él. Bueno, pues hasta aquí las buenas noticias de esta semana, las buenas noticias de este viernes. En mi página web alvarorroa.es sabes que puedes encontrarme, contactarme, ver mucho más sobre mí. El libro Ni un minuto más lo tienes a un solo clic en las notas del programa, al igual que el grupo de Facebook también puedes acceder a él a través del enlace que viene en las notas del programa. Gracias por estar al otro lado, por suscribirte, por tus valoraciones, por compartir, por hablar a más personas de energía positiva, como siempre digo, es lo que hace que sigamos expandiéndonos por todo el mundo. Llega el fin de semana, momento de desconectar del exterior, de conectar con tu interior, bien sea a través de pasar más tiempo con la familia, con amigos, con tus mascotas, con la naturaleza, con un buen libro o con otras actividades que te aporten mucha paz y tranquilidad. Nos encontramos el lunes y como siempre, ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!